Muy buenos días, ¿qué pasaba en San Martín de Exmelucan? Un 24 de junio pero del 2012. En una fecha como hoy pero del 2012, durante la celebración del Día de San Juan, entre las 5 y las 6 de la tarde, una lluvia intensa que cayó sobre las montañas del Istacíhuatl, provocó una riada de grandes magnitudes que alcanzó por la tarde a colonias y localidades de San Martín de Exmelucan. El desbordamiento del río Atoyac afectó a los habitantes, casas y enseres de las colonias San Isidro, San Juan del Río, Solidaridad, El Vivero y Liyucan, El Cerrito, el sitio conocido como el Hoyo del Tianguis Municipal y gran parte de la comunidad de Atoyatenco, extendiéndose hasta poblados como Villalta, Ayécac y Tepetita del vecino estado de Tlaxcala. El agua desbordada de Atoyac en algunas zonas alcanzó hasta 2 metros, causando destrozos en el área de perecederos del Hoyo y La Joya. Fue lamentable que parte de la llamada Zona Cero fuese nuevamente afectada con graves daños materiales y la destrucción de su puente peatonal. En el Deportivo Rosendo Vázquez se albergaron a los damnificados que fueron visitados por el gobernador Rafael Moreno Valle y la presidenta del DIF estatal Marta Erika Alonso. La noticia nacional obligó a la llegada de la esposa del presidente de México, Margarita Zavala de Calderón. Esto pasaba en San Martín de Exmerucan, un 24 de junio del 2012.